Música Música Que preparado los impuestos, que inocran tu mansión Los voces sin dudas, y ofensas en la elección Exclusivo Música Los seguintes pensen, son grabados Ven esos bravos a los diarios, y a la televisión Música 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 la ayuda, eso me dice la gente, lo entiendo, la cura, los niños no me lo corten, la mano, la ayuda, eso me dice la gente, lo entiendo, la cura, no es de la fe, no es de la fe, no es de la fe. La ayuda, eso me dice la gente, lo entiendo, la cura, no es de la fe, 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 no es ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!